Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos un tema muy importante que tiene que ver con la lectura y el texto. Pero antes, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Te has dado cuenta de que muchas de nuestras actividades se relacionan con la lectura? Sí, inclusive, aún en estos momentos estamos más sumergidos en la lectura, sea física o virtualmente. Nosotros desarrollamos la lectura de cualquier forma y en cualquier ámbito. Por ejemplo, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de un periódico o nuestras plataformas y páginas web. Siguiente pregunta. ¿Para qué leemos? Nosotros leemos para informarnos o para transmitir algún tipo de información. ¿Crees que es importante la comprensión en los textos que leemos? Es muy importante, ya que nuestra vida diaria, desde que empezamos la escuela hasta nuestra vida laboral, está llena de textos. No vamos a escapar de ello. Toda nuestra vida está llena y en base a textos. Nosotros nos rodeamos de textos y es fundamental entender la información que se nos está proporcionando o la información que nosotros vamos a entregar. Bien, por ende, desarrollaremos el tema, valga la redundancia, tema y subtema de los textos. ¿A qué llamamos tema? ¿Qué es el tema? Es el asunto que se trata en todo el texto. Es un enunciado que engloba todo el tratamiento del texto. El tema se expresa en un ámbito general y responde a la pregunta. ¿De qué trata el texto? La respuesta es el tema. ¿Cuáles son sus características? Se expresa en una frase nominal. No puse verbos, solo en una frase nominal. No afirma y tampoco niega nada. Solo expone lo que se está tratando en el texto. Bien, ¿qué son los subtemas? Son los asuntos de menor jerarquía que se tratan en el texto. Por lo general, cada párrafo trata un subtema y estos a veces se ven reflejados en los subtítulos. Veamos, ¿de qué trata el texto? Es el tema. Bien, ahí tenemos nuestra hoja con un texto dividida en dos párrafos. Cada párrafo tendrá un subtema y ahí voy a preguntar a cada párrafo. ¿De qué trata el primer párrafo? La respuesta es el subtema 1. ¿De qué trata el segundo párrafo? La respuesta es el subtema 2. Pasos sugeridos para reconocer el tema y el subtema. El tema realiza una lectura rápida. El subtema realiza una lectura rápida. Los dos. Tema. Finalizada la lectura, debes hacerte la pregunta, ¿de qué trata el texto? La respuesta a la interrogante es el tema. Pasamos al subtema. Finalizada esa lectura rápida, debemos hacernos la pregunta, ¿de qué trata el párrafo o cada párrafo? La respuesta a la interrogante es el subtema. A continuación, un pequeño ejemplo. Veamos. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles. Al general, glóbulos blancos contribuyen a activar el sistema inmunológico. Tenemos todo un texto. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el tema. La pregunta sería, ¿de qué trata todo el texto? El texto trata sobre las células madre. Ese es el tema. Células madre. Bien, todo el texto trata sobre células madre. Ahora, debo encontrar el subtema. Cada párrafo, bien, cada párrafo tiene un subtema. Para ello, debo hacerme la pregunta, ¿de qué trata el primer párrafo? En este caso, las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse. Esa es su función. Por ende, el primer párrafo, ¿de qué trata? Del funcionamiento de la célula. Ese es el primer subtema. Segundo subtema. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. En el segundo párrafo me habla de dónde se originan las células madres. Por ende, ¿cuál será el subtema? Lugar de producción. ¿Dónde se origina? Tercer y cuarto párrafo. Un trasplante de células madres sirve para tratar enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles. Los dos párrafos forman parte de un aporte de las células madre, ¿verdad? Por ende, ¿qué se desarrolla en el tercer y cuarto párrafo? Los beneficios de las células madres. ¿En qué nos van a ayudar las células madres? Esos son los subtemas. ¿De qué tratan cada párrafo? En esta oportunidad, en el texto, el párrafo tres y cuatro tienen un mismo subtema, así que lo puedo englobar porque hablan de lo mismo. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que se haya comprendido. A continuación, les estaré dejando unas pequeñas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.